Motivación para todos. Llegué a la casa a trabajar un poquito más, a estar con mi perrita Tiny. En este momento estoy yendo para el gimnasio. Hice cardio en la mañana y ahorita voy a hacer pesas. No sé muy bien qué voy a hacer. Tengo un poquito de pereza, pero le voy a dar con toda. Yo creo que vamos a hacer upper body. De pronto shoulders y back. Tengo como ganas de hacer esos dos músculos. Para esos días que estoy desmotivada, lo único que hago es que me pongo a escuchar la música que más me gusta. Me pierdo en eso. Me pongo una pinta bien bacana. Me arreglo. O es muy bueno ir con una amiga, un amigo, con alguien que te empuje, que te haga ir. No, 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 no. we're recording so whenever you get ready just go ahead oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!